A dos semanas de que concluyan las vacaciones de verano, uno de los lugares que se reactivan son las albercas de la zona, en las que se incrementa el número de visitantes, con aquellas familias que no tuvieron oportunidad de salir de la ciudad. Sí ha habido influencia de gente en estos días, a pesar del clima. No tengo una cifra exacta, pero sí ha venido gente. Las familias aprovechan el periodo vacacional, o bien el fin de semana, para tener una sana recreación. ¿Y pues con la familia? Sí, a pasar un rato agradable. Aquí celebrando mi fiesta de 10 años. ¿Con quién viniste? Con mis primos, una amiga, mis papás y mis hermanos. ¿Qué están haciendo? Pues festejando a una de mis primas. Pues está padre, está divertido. Ya terminando las vacaciones, pues ya. Pues aquí disfrutando de las albercas. ¿Vacaciones? Pues sí, aprovechando ahorita que están de vacaciones los niños. ¡Adiós! Con imágenes de Antonio Vega, informó para RCG, Diana Martínez.